Soy David García Blanes, soy estudiante de Ingeniería Informática y os voy a contar un poco mi experiencia en Finlandia. El paisaje y la naturaleza allí es impresionante. El campus de allí lo estrenó mi generación. Teníamos una sala para proyecciones, juegos, billar, futbolín, ordenadores para trabajar. Si yo tuviera que ir ahora, supongo que me traería una tarjeta de crédito. La ropa de abrigo, no os preocupéis, compradla de allí. Que se lleven jamón. Chicos, en la maleta, jamón. Y luego, si podéis hacer que os venga un paquete con litros de aceite de oliva, el doble grado en Lacti es una oportunidad única. Si estudias ADE y te ha parecido interesante esta propuesta, el martes 3 a las 10 y media en la sala multiusos, te esperamos.